¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Assassin's Creed Valhalla y nada gente, vamos a continuar donde lo dejamos el otro día Que habíamos ya puesto pues al chaval este que nos vino a pedir ayuda de regidor Y ahora pues nos toca acabar con cierta gente y después encima hoy vamos a dedicarnos a matar templarios Y si da tiempo pues haremos algún saqueo Así que vamos al lío que tenemos mucho que hacer Vamos a ver que nos cuenta el nuevo regidor O si le tenemos que partir la cara al nuevo regidor que también puede ser una acción oye Ahora creo que debemos la posterioridad Lo voy a decir qué Están dando unas ganas de asesinar a esa gente, tío. Y aquí dentro de esto hay algo, que es una careta de estas humanas. Vamos a pillarlo. 150 metros o así. Hay un cofre. ¿Te va a venir para aquí o qué? Ya que estábamos, pillábamos eso, ¿no? A ver, ya nos cuenta el nuevo regidor. ¿Nuevas? ¿Un Wald? ¿Quién sabe? No, 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 no. Me trató bien. No alcanzo a comprender que lo ha poseído. Invocó el nombre de una antigua orden antes del ataque de sus hombres. Sé muy bien que lo poseyó. No es hora de hablar de ello. El disgusto en las parroquias de Mercia va a ser notorio. Jerefrid es una nueva y fea mácula en la diócesis. A pesar de su blandura, tu Cristo fue un hombre interesante. Lo raro es cuán pocos cristianos he conocido como él. Hoy ha sido un buen día, Eibold. A pesar de todo, sé que el espíritu del padre habita en mi interior. Y te lo debo todo a ti. Cuando se canten canciones sobre el día de gloria de Lincolnshire, tu nombre resonará en todos los salones. No corras tanto, Jungwald. Queda por cantar un verso de nuestra canción. El clarín nos llama. Los paganos y vuestras ansias de lucha. No las comparto, sin duda. Me preocupa el festín diabólico que se reserva el obispo. No temas por ese obispo virulento. Con Eibold a nuestro lado, será historia más pronto que tarde. ¿Cómo se ha tomado esto, Aschad? Jerefrid y ella eran íntimos. Tiene que sentirse como si el mismo demonio hubiese atacado su monasterio. Pobre mujer. Tuvimos una corta charla. Estaba baja de ánimo, pero seguía trabajando. Se repondrá. Aquí está el campamento. ¿Lo ves? El Firth estará listo. ¿Quién recoge la turba esta vez, eh? No quiero morirme hoy congelado. Se espera una dura pelea. Bueno, hay que hablar con este. Nuestro guerrero ya está aquí. Los Firths están preparados. Eibold. ¿Crees que podemos ganar el combate con los hombres aquí reunidos? Si luchan con el valor del doble de hombres, quizá. ¿Hay sitio en vuestro Valhalla para un cisne feroz? Claro. Que ondee tu glorioso estandarte. Empezamos, pues. Empiece la magia. Preparad el Firth. Empezaremos abriendo una brecha en la muralla. Luego nos ocuparemos de las tropas de dentro. Pincha. Un caster. A mí, guerreros sagrados de Lincolnshire. La mejor forma de abrir una entrada es con un ariete. Iré a supervisar. Los Tres. Los Tres. El Tres. La magia en suena. El Tres. El Tres. El Tres. Esa rata. Va, esto es fuera. Esa rata. Vamos a ayudar un poco a estos. Vamos. 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 Hmm. Vamos. Ah, ahora. Mala, ya está aquí. Por aquí abajo. Mala, ya está aquí. 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 Dime Mi vida como regidor será peligrosa Al menos por un tiempo ¿Permitirías a mi suamburo refugiarse en tu asentamiento? ¿Hasta que considere que ha desaparecido el riesgo? Será un placer acogerla Gracias, mi recio berserker escandinavo Los tugurios de mi comarca serán más tristes Sin ti, dando trompos Nuestros pueblos son ahora uno Debemos cuidarnos entre nosotros Joder Yo le hemos quedado bien Qué malo soy para las despedidas Por ahora bastará Bien, ya está, ¿no? Parece que el viento me lleva de vuelta, Randy Debo darle la buena noticia No subió de nivel, gente Me he conseguido por aquí a todo esto Esta runa, sí Pues estamos haciendo esta parte de aquí Que la completamos En el mundo Nos vamos a base Añadiera en la zona A ver, que hay que hablar con Gizan Ah, medallas de oro Pues bien, hemos dado cosillas interesantes a este A ver ¿Puedo ver tu mercancía? ¿Has terminado? Te he traído una cosa Me sería muy bien que me traje esto ¿O nada? A ver, que puede que nada, eh ¿Has acabado? Hasta luego, ya nos veremos Espero volver a verte pronto Vale, bro Lincolnshire ahora nos apoya Espléndido ¿Y quién es nuestro aliado? El joven Hunwald es ahora el nuevo regidor de Lincolnshire Y nos ha jurado lealtad ¿Ese gritón, regidor? Bueno, si necesita ayuda Solo tendrá que pegar un berré Nada, juramento completado, gente Vale, ahora de momento Quiero mirar cosillas Ir a matar a los de la orden A ver cuánto nos da tiempo a matar también Que será otra Salón Joss vikingo Nivel 2 Me dan materias primas, tío A ver qué me tenéis ¿Tienes cuerpo de saqueo? Nada, lo puedo mejorar, vale El pueblo de las armaduras era esto, ¿no? Vale, nada Pues entonces Cierto, las altitudes A ver, orden Marcar Vamos a por allá Venga, hombre Ahí estamos Ahí estamos Espere, conmigo Espera Espera un poco pesadinos aquí un poco pesadinos Otro de la orden menos. Venga, descansa. Vamos a marcar a este. Lo que nos marca aquí es que tenemos otro medallón, supongo, ¿no? Sí. No puedo viajar rápido, me cago en todo lo que hable. Hay que no dejarme viajar rápido, tío. Me toca la poronga. Ya está, ¿no? Sí. ¿Ahora? Me voy, tío. A ver, mi madre, tío. Está igual. Pesada, tío. Vamos a salir de aquí. Y ahora ya, en teoría, sí que nos dejarían el viaje rápido, ¿no? Ahora sí que sí. En el siguiente hemos ya todos los de la orden. Y los vamos quitando de en medio. Es importante quitarlos de en medio ya. No hay demasiados vivos. No hay demasiados vivos. No hay demasiados vivos. Está muerto O sea, lo que significa Que a este realmente ya lo había matado yo Alguna vez Lo único que no lo había luceado Eso es lo único normal que veo Firmala muerte, hombre ¿Cuándo mataría yo a él? ¿Cuándo el gancho lo mataría? La sangre destellante El cráneo resquebrajado El azote de las sendas de cisnes El tumulto de hierro El prestamista de plata Ahora hubiera sido filibustero Alguien que escribe su propio destino Alégrate, entrarás en el Valhalla Con un poema en los labios Otro menos Este resulta que ya estaba muerto Pero no se ve Vamos a marcar esta Está por aquí Vale Pues vamos a por ellas O sea, a por ellas Vaya Está aquí esta tía Mira Hay soldados estacionados Por el poder de dar A esa niña Acabó el chón Hablaré con Gizan Sobre mis problemas Me has descubierto Lo admito Pero no nos desenterrarás a todos No lograrás cavar tanto Somos un coágulo y un cáncer Permanecemos impasibles en el agua Pero nos extendemos ¿Estás bien? ¿A qué viene una pregunta así En un momento como este? Cuanto dices oculta algo Cuyo alcance desconozco Un misterio Acecha tras cada una De tus frágiles palabras Hablaré con Gizan A ver A ver ¿Qué nos han dado por aquí? Coño Hemos descubierto a otro Grom Grom Hijo de Ha resurgido Más fuerte que antes Puede que Gizan Sepa cómo dar con sus rayos Vale Yo tendré algo que saquear aquí A todo esto Vamos a darle a esta Esta que nos da daño de asesinato Pues venga ¿Puedo adquirir más? Ah que no tengo puntos Vale Aquí puedo luchar algo o no ¿Verdad? A ver Golpead con los dos ¡Demorad! ¡Globos! Lo que hago alguna No pasa nada ¿Eh? No estamos, ¿no? Ya me puedo ir de aquí Vale, porque quiero hacer una última cosilla Y lo dejamos por hoy Ya ha estado bien Se acaba de cargar esto, claro Lo de Heizan lo haremos el siguiente día Ahora lo que quiero hacer es venir aquí al derrero A ver, lo que quiero mejorar es Las armaduras, aquí está Le dará un buen servicio ¿Te gusta esta preciosidad? Va, a ver El clan del cuervo más No sé si ya está todo, a ver Que bien trabajo, por los dioses Ahora debo marcharme Adiós A ver si está todo Sí, vale Lo tenemos todo aquí Ahora vamos a poner aquí el 2 Bueno, y vamos mejorando el segundo equipo En el segundo equipo Lo que quiero hacer es poner otras armas Tío, pero claro Quiero poner un arco de depredador Que sería ese o este 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 Aquí hachas, hachas de depredador Por ejemplo Esto aquí Aquí pues Hacha de barrio Vale, entonces El arco este que se llama Diana Hay que mejorarlo Me alegra ver a Sigurd Donde le corresponde Me gustaría ver tus artículos Si quieres puede ser para ti Este es Tienes un aspecto imponente Tengo que irme Nos vemos pronto A ver Cómo Cómo está esto Ahora Ahora ya no lo puedo mejorar Vale Pues perfecto Bueno gente Pues nada Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis que si os ha gustado 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 Si os ha gustado